¿Qué es la vitamina C? Hoy vamos a hablar de la vitamina C, que es un antioxidante. Yo os voy a decir una cosa que a mí me llama mucho, mucho la atención, de que en general, cuando se habla de dietética, los antioxidantes son los buenos, siempre antioxidantes, el licopenol es antioxidante, el ácido escólico es antioxidante, los polifenoles son antioxidantes, como si fueran los buenos en la vida. ¿Y los oxidantes qué haríamos sin el oxígeno del aire? Es decir, tiene que haber antioxidantes para hacer unas reacciones químicas y tiene que haber oxidantes para que haya la vida. No lo olvidéis. Bueno, entonces una vez dicho eso, que a mí me llama mucho la atención, que les pongan tan buenos, tan buenos a los antioxidantes, que lo son, lo son para lo que se necesita, pero los oxidantes no son malos, se necesitan también. Bueno, pues la vitamina C tiene mucha importancia y además es una de las más conocidas, porque ya en el siglo pasado, como había el escorbuto, fue un médico inglés el que se dio cuenta que si tomaban cítrico, si tomaban limones, si tomaban cítricos o frutas, los marinos, pues no tenían ese padecimiento, porque se les caían los dientes, se les ponían... Yo he visto una fotografía de toda una espalda morada de una persona con escorbuto. Entonces, una cosa que sabemos es que ahora la vitamina C, que es muy necesaria y que es necesaria, sabemos que solo está unas cinco horas en la sangre. Unos médicos dicen cuatro, otros dicen seis, nos quedamos en cinco. O sea, si está unas cinco horas en la sangre, ¿qué tiene eso que ver con lo que os voy a explicar? Pues sí, es muy importante que la vitamina C la tenemos que tomar tres veces al día. Tenemos que tomar con el desayuno, tenemos que tomar con la comida y tenemos que tomar con la cena. ¿Qué cantidad de vitamina C se necesita? Mirar, hace unos años, cuando yo empecé a estudiar dietética, los ingleses decían 30 miligramos, los norteamericanos decían 60, les doblaban. Era más generoso. Ahora se admite que son unos 75 miligramos. Y entonces, por ejemplo, si una persona dice, pues para 75 miligramos yo me tomo un vaso grande de zumo de frutas, zumo de naranja, zumo de limón, hay gente que además le pone zumo de zanahoria, con lo que toman vitamina A, zumo de manzana, eso. Pues ya tengo para todo el día. No, no señora, aunque usted se tome un vaso así de grande de zumo de naranja o de zumo de limón o de zumo de pomelo, usted no tiene vitamina C para todo el día. Vale más que se reparta ese vaso y que tome la tercera parte. Si hace trabajo sedentario como yo, es mejor no tomar un vaso muy grande de zumo de frutas porque estás tomando mucha azúcar. Entonces una persona que hace un trabajo sedentario se toma lo que sería el zumo de una naranja mediana o lo que sería el zumo de dos naranjas pequeñas y se compra en un cartón, pues entonces se toma medio vaso de zumo de naranja. Y luego a la hora de comer, pues tomas una naranja o un kiwi o fresas o un tomate y en la cena, pues se repite más o menos lo mismo. Es decir, la vitamina C es muy importante. Es muy importante que debemos saber que se ha de tomar tres veces en el día porque solo está unas horas en la sangre porque es hidrosoluble y no tenemos un almacén de vitamina C y por eso hay que ir tomándolo a lo largo del día. ¿Y en qué interviene? En las cosas que interviene, además del escorbuto, ¿por qué aquellos marinos tenían escorbuto? Porque no fabricaban colágeno. Y además había una descripción del escorbuto en la que decía el médico, además de que se le caían los dientes, tenían artralgias. ¿Qué quiere decir eso? Que le dolían las articulaciones. Es decir, las personas con falta de vitamina C no fabrican colágeno. No fabrican colágeno y por lo tanto tienen daño en los cartílagos, en los tendones, en los ligamentos, en los huesos, en las encías, en las paredes de los vasos sanguíneos, luego también la córnea, la piel, todo queda dañado porque tenemos cerca de un 40%, cerca de un 40% de la proteína del cuerpo humano es un escorágeno. Entonces, claro, aparte de que hay tejidos que son colágeno, ya os he dicho cuáles los del esqueleto, además hay colágeno en muchos otros tejidos que tienen mucha importancia. Imaginaros las encías, que si no fabricamos colágeno, si no se regenera el colágeno, suben, quedan las raíces al descubierto y se pican y se estropean la dentadura. Y luego, cuando yo, cuando era joven, que tenía muchos problemas de artrosis y eso, se me cogía con fuerza de un brazo, quedaban los dedos marcados de color morado. Entonces, la vitamina C sabemos ya hace años que interviene en la fabricación de colágeno. También sabemos que interviene en la asimilación del hierro. Por eso, porque el hierro se absorbe en forma de ión ferroso, lo que llamamos los químicos en la forma reducida, forma de ión ferroso. Por eso, fijaros que el hierro que ofrecemos con nuestra marca tiene miel, porque la miel está formada por una mezcla de glucosa y fructosa y la glucosa es reductora. Y además, recomendamos que se tome con agua de limón, con zumo de naranja, es decir, con zumos que tienen vitamina C. O sea, la vitamina C, repito, interviene en la asimilación del hierro. Y la vitamina C, y esto no se explica tanto, tiene importancia en la eliminación del exceso de colesterol. El exceso de colesterol se elimina en forma de colesterina, no de colesterol. Cuando el colesterol sale del hígado hacia la sangre, en las lipoproteínas de baja densidad, que se llaman LDL, la U-Density Lipoprotein, ahí va en forma de colesterol. Y el colesterol, a lo largo de su trayecto, es esterificado por ácido graso en posición 2 de la lecitina. Y lo que es colesterol, lo que es un alcohol, al ser esterificado por un ácido, se transforma en un éster, en colesterina. Y en forma de colesterina en el hígado, con el concurso de la vitamina C, se elimina el exceso de colesterol, o sea, el exceso de colesterina, estoy hablando ya de la colesterina, transformándolo en ácidos y sales biliares. Y luego, con la bilis, se va hacia el intestino, y con las heces se elimina en parte. Entonces, ya tenemos la importancia, ya sabemos el interés que tiene tomar vitamina C, y dónde se encuentran naranjas, limones, pomelos, mandarinas, tomates, kiwis, piña, mango, papaya, frutos rojos, sus zumos, pimientos rojos, es decir, es fácil tomar. De modo que es fácil tomar en las tres comidas del día, algunos de estos alimentos o sus zumos. Hasta otro jueves.